Compartimos algunos de los momentos más especiales con nuestros familiares y amigos en la cocina. Pensamos mucho en nuestras recetas, desde los ingredientes que elegimos hasta la presentación de los platos. Se pone mucho amor y cuidado en cocinar para nuestros seres queridos. Pero, ¿cómo afectan las herramientas que utilizamos a la salud de nuestros seres queridos? Los utensilios de cocina que utilizamos para preparar nuestra comida también son un ingrediente clave en la comida. Lamentablemente, algunos utensilios de cocina, especialmente los antiadherentes, pueden ser perjudiciales para nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Los utensilios de cocina antiadherentes están fabricados con productos químicos duraderos, una clase de sustancias químicas llamadas PFAS. Estos químicos pueden estar al acecho en nuestros alimentos y en nuestros hogares mucho después de haber salido de nuestras cacerolas. El uso de utensilios de cocina antiadherentes puede poner a usted y a sus seres queridos en mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades, como colesterol más alto y una mayor probabilidad de ciertos tipos de cáncer. Para evitar que los productos químicos formen parte de las comidas familiares, deseche los utensilios de cocina antiadherentes viejos, especialmente si están deformados, descoloridos o rayados. Reemplace sus utensilios de cocina antiadherentes con alternativas como acero inoxidable o hierro fundido. Y si debes cocinar con utensilios de cocina antiadherentes, cocina a fuego medio o bajo, ventila tu cocina y utiliza herramientas de madera para evitar rayar tus sartenes. Obtenga más información en sfmbyronment.org.